Ha llegado el 3 de marzo, el episodio especial de Shingeki no Kyojin. Este es mi video sin spoilers, en el cual conectaremos los puntos más importantes de esta seguidilla de capítulos del manga, que nos presentan una adaptación casi completa del volumen 33. ¡Comenzamos! El Retumbar, manga 131 El primer capítulo adaptado nos relata una seguidilla de ideas que se venían planteando desde el vistazo al pasado de Armin cuando los Eldianos llegan a Marley, cuestionándose cómo Eren ha cambiado o si siempre ha sido de esta forma. Esta cuestión comenzó con la llegada al océano, con el contraste de emociones de Eren con el resto. El titán de ataque había visto una memoria del futuro al besar la mano de historia, siendo un elemento llamativo como el collar y el titán fundador de Eren tienen una similitud visual. Eren menciona lo siguiente, ¿Si destruimos a todos nuestros enemigos al otro lado del océano, por fin seremos libres? Aquella pregunta aseguraba la destrucción del pueblo de Marley, el enemigo según la perspectiva de Eren. El episodio nos presenta un claro contraste intencional entre el terror del mundo orillándose al abismo de la desesperación más profunda y la alegría, con la que Eren percibe por primera vez el sentimiento de libertad que le ocasiona sacarse de encima a sus enemigos. Es acá donde tenemos la clave visual de Eren y Armin, el poder del fundador y el poder del colosal, coincidiendo en una idea, la libertad. Eren, en su estado más puro, un niño, le hace ahora una segunda pregunta a Armin. Este paralelo visual con el océano me parece de verdadera importancia. La pregunta es la siguiente, ¿Este es el escenario que vimos? Cuestiona Eren. Totalmente ajeno a la devastación planetaria, la masacre, el terror y la humanidad siendo condenada. El especial más adelante conectará a Eren y Reiner como unos genocidas de lo peor. El diálogo Somos iguales en relación a la crudeza y brutalidad a la que puede llegar el uso de la fuerza, en este caso, el poder de los titanes, nos relata como la moral es únicamente una ilusión. Una idea similar ronda este plano de Eren, que finaliza con su cabeza aún con vida, mostrándonos la verdadera perspectiva de lo que queda de él, de aquel niño que buscó la libertad. En el manga 131, Isayama presenta una imagen aún más impresionante, que parece evocar una imagen semireligiosa con una corona de espinas, hechas de cartílago y músculo que sostiene en la cabeza dormida de Eren, en alusión a que lo poco de él es lo que ve Armin, pero producto del lazo entre los nueve titanes. El Eren pequeño es únicamente la conexión que Armin tiene con él. Y es que recordemos como todos son piezas de Ymir, los nueve titanes, La segunda pieza la menciona Reiner, quien descubre la intención de Eren, el cual es ser detenido. Algo que les confirma más adelante, que ellos son libres de llegar hasta él y detenerle, sin embargo, tienen que matarle. Es la única forma de acabar con el retumbar de la Tierra, siendo la segunda vez que aparece Ymir Fritz en este episodio especial. La primera es cuando vemos a las primeras víctimas inocentes de Eren, es decir, la muerte de Halil y su hermano menor, Ramsey, intentando rescatar unas cuantas monedas robadas a los marleyanos, producto de que eran un pueblo refugiado sin nada. Y también siendo Halil con quien Eren tiene ese momento de sufrimiento, reflexión y percatándose que, en efecto, es como Reiner. Es igual. Eren vuelve a formar parte de ese círculo vicioso, de cómo los guerreros provocaron la muerte de su madre, y cómo él provocará el mismo sufrimiento y dolor al mundo, planteándoselo con su visión del futuro. ¿Qué pensará su madre de lo que hará? Se dice que el señor envía su lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Pero es justificación suficiente? La disculpa de Eren nos enseña que, en efecto, Eren cambió con el poder del titán fundador. Respondiendo a la pregunta de Armin, visualmente, la ejecución del retumbar me dejó satisfecho por muchos aspectos, comenzando desde la estatua de Elos, un elemento extra, así como estos planos nuevos que conectan con el capítulo 134, que no se adaptó del todo, pero nos enseña a la humanidad corriendo al abismo de la desesperación, como se titula. Los planos nuevos de animación, como el hombre intentando escapar con su automóvil, alargando la crudeza de todo lo que pasa a su alrededor, es impresionante. La verdad es que la muerte de los hermanos y toda la destrucción de Marley fue exquisita, además del tono como amarillento, evoca un poco al ending que hizo Isayama, donde relataba la destrucción del lago, un elemento súper importante si te gusta la serie, este ending de la segunda temporada, hecho por Isayama, por lo que hasta los colores tienen un juego visual. Segundo capítulo, 132, Las alas de la libertad. Es por momentos como los de Hanji Soe, que vale la pena esperar al anime, una de las muertes con mayor impacto entre los lectores del manga. La animación nos presentó una versión extendida de lo visto en el manga, alcanzando notas más fuertes de emoción e inmersión de la despedida de la catorceava comandante de la Legión de Reconocimiento. Con un emotivo, Entrega tu corazón, de Levi Ackerman. En clara alusión también al comandante Erwin, y cómo, antes de lanzarse a su muerte contra el titán bestial, manifestaba el lazo entre los eldianos, y cómo podía percibir la mirada de los miembros de la Legión y sus ideales que entregaron su corazón. El Shinso Uo Sasageyo fue el grito de guerra con el que todos murieron. La música de Hiroyuki Sawano, Bauglotse, que significa en alemán algo así como Castillo de Bloques, había sonado cuando Petra le recordaba la convicción a Eren de confiar en los demás, aunque en aquella ocasión, resultó en la muerte del escuadrón de Levi, a manos de la titán femenina, la cual será relevante en este capítulo al recibir la noticia por parte de Falco que ha tenido un sueño conectado a Zeke, más bien una memoria suya, en la que ha visto cómo puede volar por el cielo, interpretando que lo puede hacer al transformarse en titán. Recordando las bases de los poderes, se requiere una intención y la herida para transformarse, por lo que Falco, de tener la intención de volar, cambiaría la estructura de su titán, el cual también tiene fluido del titán bestial. Volviendo con Hanji, se sacrifica con unas últimas frases, la primera es acerca de la voluntad y las ganas de descubrir el mundo, es por ello que elige a Armin como nuevo comandante, algo que cuando él recién adquirió el poder del titán colosal, se negaba a aceptar, ser el sustituto de Erwin, a lo que Levi le aliviaba diciéndole que simplemente no haga que se arrepientan de haberle escogido para traerlo de vuelta. Por su parte, Hanji le respondió que de haber estado en sus manos, ella hubiese escogido a Erwin. Y la segunda es en alusión a los titanes, mencionando por última vez lo maravillosos que son. La muerte de Hanji es más espectacular en esta instancia del anime, llegando a tener una clara conexión con el sacrificio de Armin, al plantearse como Icarus contra el sol, quemándose totalmente, volando hacia el titán colosal, recibiendo el título de Eren como el más valiente de todos. De la misma forma, Hanji continúa sus ideales de la legión hasta morir. Casi como si una Valkiria le hubiese recogido el alma, aparece y despierta en un más allá, en una suerte de Valhalla reservado únicamente para los miembros de la legión. Esto podría deberse a que según las ideas de la fundadora Ymir que veremos en la segunda parte, se buscaba que los Eldianos estuviesen conectados a través de su genética especial, creando un lazo invisible entre ellos. Tiene mucho sentido con que Armin sea ahora comandante, ya que es Armin quien llega a esa conclusión, del lazo que existe entre los Eldianos y como la fundadora buscaba que estén conectados a través de ideas, a través de la voluntad. Si te fijas, un elemento interesante es como Flush no aparece entre los miembros de la legión, provocando la muerte de Hanji, alegando que, si no fue Erwin Smith, Eren será el demonio que liberará a Eldia y que eliminará a los otros demonios, y detener a Eren es traición. De ahí, que haga lo posible para acabar con ellos. Sin embargo, es curioso como los propios jagaristas como Flush representan lo opuesto a los deseos de Eren, quien, como vemos más adelante, les dice que son libres de seguir intentando detenerle, y como Reiner, al plantear lo horrible que debe de ser ejecutar tal masacre, entiende que Eren busque ser liberado y que le detengan. Sig Jaeger, el titán bestial de sangre real, tiene una relevancia onírica en este capítulo, como la memoria en forma de sueño, de la capacidad de volar a Falco y más adelante, con la manifestación del poder del martillo de guerra y fundador juntos, al recrear su forma titánica. Esto fue provocado por Eren para utilizarle, ya que ambos siguen conectados en el titán fundador, están en algún lugar de lo que se describe como una montaña de huesos. Zeke utiliza el lanzamiento de proyectiles para derribar los dirigibles de Marley, teniendo nuevamente un paralelo interesante con como atacó a Erwin y la legión, mencionando un diálogo interesante, no soy como mi padre, es decir, Grisha Jaeger, padre de Eren y de él. Debo disfrutar de las cosas y también lamentándose de la terquedad de los eldianos al no conocer su propia historia, misma que provocaba esa masacre. Pero también, Marley es igual de terco, al implorar una segunda oportunidad y que ahora sí aprenderán de los errores del pasado. Un elemento importante es la madre de Reiner, quien se percata cómo utilizó a su hijo y su convicción de guerrero para vengarse. Esto en relación a su padre, un marrellano que era cocinero del cual se enamoró y que buscaba vivir con él como sea, siendo una ciudadana de honor de Marley. El diálogo de Somos Iguales es recordado por Reiner y Jan de manera especial. Eren posee parte del fluido de médula del titán acorazado adquirido en la cueva de la familia real Reis. Unían Compón es el encargado de tener fe como Toretto y pilotear la nave para llegar hasta donde podría encontrarse Eren, es decir, la cabeza del titán. El titán fundador de Eren es descrito por el general de Marley como la manifestación del odio hacia los demonios de la isla hacia cómo les culpaban de cualquier desbalance en el mundo, renunciando a su responsabilidad que les fue otorgada por Carl Fritz. El fin de la gran guerra de los titanes fue una farsa planeada por el titán fundador, creando así las murallas de colosales, mientras que Marley disfrutaba de su paraíso militar llevando al mundo al borde de guerras y conquistas, siendo igual o peor que Eldia. Reiner, quien con su transformación nos termina el capítulo, es importante al ser Marleyano y Eldiano, representando tanto el conflicto como la similitud entre ambos pueblos, enemigos a morir, representando esta batalla interna constante entre la morada, ya que, a sus palabras, en la dimensión del árbol del origen de los titanes, les dijo, para alcanzar la libertad con mis manos, tuve que arrebatársela al mundo, pero no les quitaré nada a ustedes, son libres. Si quieren detenerme, tienen que matarme. El final, sin duda, nos deja con más ansias de la segunda mitad. La ejecución fue muy buena al presentar la calidad visual de mapa, así como ciertos elementos que nos quitan muchas dudas de encima con respecto a la animación. El director plasmo de forma interesante el manga, calcando algunos planos, pero tomándose la libertad en otros puntos para presentar elementos extra. Este balance hizo interesante ver lo nuevo y apreciar lo conocido de forma especial. Mis expectativas estaban altas. Este formato nuevo me gustó porque queremos avanzar en la trama y adaptaron casi en su totalidad el volumen 33 del manga, siendo una experiencia por llamarlo así nuevo si ya leíste la obra de Ise Llama. Ver un volumen adaptado creó una conexión increíble en esta producción, por lo que la ejecución fue distinta e interesante. Es un volumen y todo está conectado y se siente así en este anime. Las páginas que faltaron representan un elemento visual muy intenso. Para no ser spoiler y que veas a qué me refiero, checa el ending de la segunda temporada dibujado por Ise Llama. Nuevamente se relata la destrucción del lago capital de Marley hace cientos de años por titanes comunes. Se crea un paralelo interesante con el retumbar y esta historia antigua. La segunda parte de la conclusión de Shingeki llegará este mismo año. Todo confirmado menos la fecha. Está pendiente, lo que queda por adaptar es el volumen 34 que consta de 5 capítulos de manga por lo que podría ser otro especial pero con mayor duración o bien retomar el formato episodico semanal. ¿Qué prefieres tú? ¿El formato de transmisión especial o el episodio semanal? Gracias a todos los que llegaron al final del video sin spoilers. Nos vemos. Soy Kakashi y estamos hablando de Shingeki y estaremos hablando de todo lo que sigue en la trama. Muchas gracias.